Es gratis, mira, las consultas tienen un costo, pero nosotros como sistema municipal DIV estamos en el apoyo de la economía a todas las familias y bueno, ese costo lo vamos a absorber nosotros como DIV. ¿Qué actividades, señora? ¿Qué actividades va a ser? Campaña, jornadas visuales, que estamos llevando ya a cabo y cerramos el día miércoles en 10 comunidades que hemos estado visitando para que la gente se acerque y cheque a los especialistas. La finalidad es llevar los servicios a las poblaciones, que la gente no se vaya hasta cabecera, porque sabemos que es un costo y hemos optado por las jornadas que las llevamos hasta las localidades. ¿Existe una meta de cuántos van a apoyar, a cuántos ciudadanos? Nosotros tenemos por día, se están atendiendo 70 personas. ¿La invitación? Bueno, y la invitación es para que acudan mañana a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la Plaza de la Amistad a las Jornadas de Salud Visual. ¡Gracias!